¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitar que las papas se hagan oscuras, las vamos a colocar en un poco de agua hasta terminar de pelar el resto de las papas. Bueno, una vez que ya terminamos de pelar las papas, ahora vamos a enjuagarlas. Ahora vamos a cortarlas de enrobarlas. ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de picar las papas, ahora vamos a poner a cocinarlas. Nosotros ya hemos puesto aquí una olla con agua previamente a que se caliente. Entonces nosotros aquí vamos a colocar las papas. Y vamos a colocar también una pizca de sal. Ya, mientras se cocinan las papas por aproximadamente 8 minutos, nosotros vamos a picar el zucchini, que ya lo lavamos y ahora vamos a cortarlo en rodajas muy finas. Una vez que terminamos de picar el zucchini, ya lo lavamos y ya lo lavamos y ya lo lavamos y ya lo lavamos. Una vez que terminamos de cortar el zucchini, ahora vamos a saltearlo con un poco de aceite y un poco de sal. Una vez caliente el aceite vamos a colocar las rodajas de zucchini para que se fríe. Ahí las dejamos hasta que medio se doren y luego les damos la vuelta. Y así con todas las rodajas de zucchini. También vamos a colocar una piquita de sal. Bueno, ahora vamos a continuar rollando el queso mozzarella. Solo vamos a necesitar un poco de queso mozzarella. Y vamos a rollarlo. Una vez que nosotros terminamos de rollar el queso mozzarella, ahora lo que vamos a hacer es colocar por capas. Primero una capa de papas, luego una capa de zucchini y finalmente el queso mozzarella para que esto se derrita sobre el zucchini y la papa. Bueno, ahora vamos a colocar la capa de papas. Ahora vamos a colocar la capa de zucchini. Finalmente vamos a colocar el queso mozzarella. Vamos a dejar durante unos minutos mientras el queso se derrite. Para finalizar y para agregar un poco de color a nuestro plato vamos a colocar un poco de perejil. Y así es como queda nuestro plato. Eso ha sido en cuanto a la receta del día de hoy. Muchas gracias.